Es una jornada orientada a la producción y a un poco alentar a los milloneros a trabajar en este tema de la madera, en el cual estamos trabajando desde el Gobierno Nacional y junto con los otros ministerios desde el año pasado. Filmamos un acuerdo sectorial para la construcción con madera en todo el país y hoy nos encontramos acá para difundir un poco los lineamientos del acuerdo y con expertos de distintos temas relacionados con la producción y la construcción con madera, ver cuáles son los desafíos, cuál es el potencial y un poco cómo hacemos para realmente avanzar con esta idea. El sector maderero en la provincia, en la zona norte, sobre todo en la provincia, se ha visto bastante golpeado en los últimos años. ¿Cuál es el enfoque que obviamente se le busca dar para mejorar esa situación? El enfoque es un acuerdo integral que prevé iniciativas en todos los aspectos, desde aspectos impositivos, como mejoras en el transporte, como incentivos a la producción mediante, como decía, bajas a los impuestos y alguna clase de créditos para la producción. También desde la Secretaría de Vivienda específicamente pusimos una meta de construcción, un porcentaje de construcción con madera de las viviendas que financia la Secretaría, de un 10%. Es cierto que acá en Misiones realmente la construcción con madera predomina en vivienda social, con lo cual Misiones sería la provincia que más nos va a ayudar a llegar a completar este desafío, pero el potencial es enorme, hay mucha madera plantada y hay mucha capacidad instalada en todos los aspectos de la producción con madera que permitirían realmente dar un salto muy pronto, quizás. ¿Esto viene también de la mano con el sector industrial? O sea, que Misiones deje solamente de producir madera en tabla, como se conoce. Bueno, por eso, hemos trabajado con las cámaras, desde las cámaras de forestadores hasta las empresas que están produciendo viviendas y los arquitectos, los técnicos, como decía, los institutos, los organismos del Estado encargados de la normativa y de los estándares, porque lo que queremos es que todo el mundo se comprometa a mejorar la producción, a aumentar la producción, a mejorar la calidad y ofrecer realmente toda una gama de productos que la madera puede dar y con eso impulsar a, por ejemplo, que ahora como estamos viendo un auge de los créditos hipotecarios, que la gente se pueda comprar una casa de madera, que el banco se la pueda financiar y que los empresas de seguro las aseguren. O sea, es una rueda enorme y creo que todos están comprometidos en hacerla girar juntos.